Aparte de Maite, ¿con qué de tus artistas te gustaría compartir tu música, compartir tus composiciones? Bueno, hay muchos artistas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de abrir el concierto del Tour Paraíso de Alejandro Sanz en la Ciudad de México y luego de acompañarlo en Guadalajara y Monterrey. Él mismo me invitó después de haber escuchado nada de nada. Entonces, digo, con él, por ejemplo, me gustaría, ¿no? Es un artista que estimo mucho. No por estar en Colombia, lo digo, pero efectivamente también, por ejemplo, Juanes me gustaría porque también es un artista al que tengo mucha admiración. Y más, digo, hay muchos. Alejandro Fernández también, ¿no? Por ejemplo, mexicano, es un gran artista. O sea, hay muchos. Hay muchos artistas buenos, gracias a Dios, también para recuperar todos los malos que también están, ¿no? Entonces. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Y cómo describes tu música? Bueno, o sea, yo creo que soy una persona bastante apasionada, ¿no? Bastante así, auténtica. No me camuflo mucho, no disimulo mucho, ¿no? Así como soy, soy. Y creo de ser así, o sea, muy apasionado también como son mis canciones, romántico, ¿no? Y también irónico porque también me gusta tomar la vida con mucha ironía, reyendo, ¿no? Hay miles de ocasiones de verdad para reírse. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho de uno, de un tal, San Tomás de la Queen, que decía Si no tenéis la santidad, por lo menos tened la ironía, ¿no? Y me pareció bastante bueno. Digo yo, no soy santo, entonces intento por lo menos recuperar con la colegia. ¿Cómo escribo mis canciones? ¿Con el lápiz o una pluma? No, la pregunta era ¿Cómo escribo...? ¿Cómo te escribes? Ah, ¿Cómo te escribo mis canciones? No sé, ¿Cómo te escribo mis canciones? Para mí son un lugar, ¿no? Un lugar en el que la gente puede llegar y tomar descanso, ¿no? Un poco, tomar energía, regenerarse, renacer, mirarse dentro, tener más esperanza, enamorarse más... ¿Qué influencias podemos encontrar en... es decir, tú estás haciendo ahorita, vas a terminar esta parte y vas a comenzar la segunda producción, una segunda producción discográfica, si no estoy mal. ¿Qué influencias hemos podido encontrar en esta parte que has trabajado y la que trabajarás más adelante, influencias musicales, claro. Pues, creo que, digo, en el segundo disco seguiré un poco esta dirección que tengo, que me pertenece mucho, que es lo de la balada italiana, ¿no? Tal vez habrá algo un poquito más movidito también, digamos, algo que sea para el corazón, pero también para los pies, digamos, ¿no? Y luego hay un poco que ver también cómo sale del estudio de grabación, porque a veces tienes una idea antes de entrar en el estudio de grabación y luego cuando sales se ha convertido en otra, ¿no? Entonces, a ver, deberíamos de grabar el disco entre septiembre y noviembre de este año para que salga en México en febrero. Creo que en Colombia llegará como a mitad, más o menos, del próximo año. Listo. Estas son preguntas más rápidas. ¿Algo que nunca harías? Algo que nunca haría, no me tiraría nunca con el paracaídas de un avión, pues me da un miedo total. ¿Algo que tienes que hacer antes de morir? Antes que tengo que hacer antes de morir es casarme con Julia Roberts, ¿no? ¿La mejor decisión que has tomado? Nunca dejar de luchar para mi sueño, de la música. ¿Lo peor que has hecho? Lo peor que he hecho... Digo... Lo peor que he hecho... No se puede decir, creo. ¿Ni una pista? Lo peor que he hecho... Creo que cuando era adolescente nos divertíamos mucho en el coche en mi ciudad. O sea, uno tenía el permiso de conducir, nosotros no todavía, porque teníamos como 15, 16 años. Y una vez me acuerdo que como... ¿Sabes? Bajábamos las ventanillas del coche mientras estábamos parados en el semáforo porque teníamos coches al lado de otros jóvenes. Así era. Entonces, para hacer los túsquitos bajábamos la ventanilla y enseñábamos una parte del cuerpo que no es exactamente la cara. Ok. Un libro para recomendar. ¿Cómo? Un libro para recomendar. Un libro. Si no lo han leído, 100 años de soledad. ¿Algo que te mate la pasión? La música y luego... Me gusta muchísimo la naturaleza. Muchas veces me escapo de la ciudad y me tiro en bosque, ¿sabes? Me escondo por ahí. Voy paseando como un caballo y me voy perdiendo por el bosque y es... ¿Eso te encanta? Me regenero. O sea, de ahí salgo nuevamente con energía, con fuerza, con ganas. ¿Y algo que realmente no te guste? ¿Algo que te mate la pasión, que te la arruine? O sea, por ejemplo, la mala educación de la gente, la arrogancia, ¿sabes? Es de mucha gente, la arrogancia es algo y la mala educación que me cuesta un poco soportar, ¿no? ¿Último CD que compraste? O sea, el último CD que compré, creo que fue un disco de Damien Rice, que es un cantautor, autor, compositor y cantante, que lo dije en inglesa, ¿no? Muy, muy bueno. ¿Una canción para enamorar? Nada de nada, ¿no? Sí, ya hay nada de nada. ¿Una canción para el despecho? Para el despecho, diría aprendista, ¿no? De Alejandro Sanz, aprendiz. ¿Una canción que no te aguantas, que no te soportas? ¿Sabes? Que yo me acuerdo, por ejemplo, que en los años, ¿cuándo fue? Los años 80 o algo por el estilo, la lambada, es que la tocaban todos los días, a todas las horas, mi vecino de casa, ¿no? Y me acuerdo que no podía más, o sea, no, salía de casa, ¿eh? Me iba a dar una vuelta afuera, no podía escucharla más. Escuchas la lambada y te acuerdas de tu vecino. Sí, sí, escucho la lambada y todavía como que no puedo. Lo siento por Jennifer Lopez, que acaba un poco de retomarla, ¿no? ¿Una película? Una película que me gusta. Para recomendar, ¿qué te gusta? Por ejemplo, yo no sé si conocen The Blues Brothers, con The Nacoy, de John Belushi, o ¿cuál más? Pulp Fiction, por ejemplo, seguramente la han visto, ¿no? John Travolta y Uma Thurman, etc. Siempre me salen miles y miles de películas, ¿no? Ahora, me gusta mucho el cine. Si fueras una comida. Ah, espera, hay una película, una película bonita que he visto últimamente que se llama... El... el... ¿por qué? Creo que el encanto del eriso lo han traducido, ¿no? Algo así. Es una película francesa muy buena, sí. Si fueras una comida, ¿qué comida serías y cómo te prepararías? Tortelli de zucca, que son mi plato preferido. Es como pasta rellena de calabaza y queso. Es algo delicioso, pero... Yo cuando me ponemos un plato de tortelli de zucca, no puedo dejar de comer hasta la saciedad, pero se me vuelve una rueda, ¿no? Sin límites. ¿Cómo los prepararía? Con mucho amor y mantequilla y queso, parmigiano regliano. Haremos algo que se llama siete paraísos. Siete paraísos, venga. Yo te daré dos palabritas y tú me haces coger rápidamente la que prefieras. Venga. ¿Listo? Amigos, familia. Familia. Familia, trabajo. Hostia, familia. Boxer tradicional. ¿Boxer? O tradicional. Boxer. ¿Ángeles o demonios? Ángeles. Sí, claro. ¿Rubias morenas? ¿Ruido qué? ¿Rubias o morenas? A mí me gustan más las morenas y termino siempre con las rubias, no sé por qué. ¿Coca-Cola o tinto? Tinto. ¿Arriba o abajo? Arriba. Tío, abajo también, pero mejor arriba. ¿Me regalas un saludito para la revista WhatsApp, por favor? Amigos de la revista WhatsApp, soy Marco Di Mauro, aquí en Bogotá. Les envío un fuerte abrazo, todos mis mejores deseos a ustedes y sus familias. Chao. 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 Chao.